Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Pisces, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora y en el preciso momento en el que has conectado con esta tu servidora y por supuesto con este tu canal, el canal de los angelitos y vamos a mirar para ti en esta época, para ti en este presente y para ti en este hoy signo de Pisces que viene a ser como una energía especial en esta época, en este presente, en este hoy desde el tarot de las energías y de los chakras, vamos a mirar, signo de Pisces en esta época, signo de Pisces en este presente, signo de Pisces en este hoy, energías importantes para ti en este ahora, en este presente, en este hoy para mis Piscianas y para mis Piscianos, bendiciones mil para mi queridísima amiga, para mi cindilu hermosa allí en Estados Unidos, allá en Boston, humo y espejo, ciertas confusiones has tenido en el pasado, cierta dualidad, ciertos pensamientos de complejidad allí en tu corazón, de bloqueos mentales, de no saber qué decisión tomar a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel familiar, he visto en el pasado desde esta carta para ti, signo de Pisces, que han habido muchas confusiones, incluso con respecto a la pareja, será que sí, será que no, signo de Pisces, que a ratitos suele ser bastante atractiva, bastante atractivo para otras personas, y que a ratitos, pues, es probable que se te presenten personas estando tú incluso en una relación de pareja, lo que yo estoy viendo ahorita para mis Piscianas y para mis Piscianos, sin embargo, también veo para las personas del signo de Pisces, que están en una relación de pareja tierna, caricia, amor, sinceridad, honestidad y un compromiso, compromiso, un compromiso, si no estás comprometida o comprometido, viene un compromiso, para algunos podría estar significando un matrimonio, reverencia sagrada como un matrimonio, y si no es un matrimonio, la presencia de los hijos, o por lo menos una energía de un embarazo en el futuro, un embarazo que pudiera estar pintando para ustedes, amor, es mío, signo de Pisces. Bueno, importante, te has dado cuenta que ha habido una persona mentirosa, una persona que en el pasado para algunos de ustedes ha sido algo así como un pinocho, sentado en un sombrero fantástico, queriéndote echar un cuento así como medio chino, entonces tú ya sabes y ya conoces a este personaje, no se te haga raro signo de Pisces, que este personaje te quiera buscar en esta época, quiera volver a ti, quiera volver a acercarse de una o de otra manera, pero ojo, porque podría ser la persona que en el pasado no cambia, recuerda que hay algo súper importante en la vida de los seres humanos, y es que definitivamente el que es nunca deja de ser y guarda siempre palabejes. Mirar más allá, uy, el signo de Pisces en esta época va a estar súper intuitivo, mis Piscianas y mis Piscianos en esta época estoy viendo para ti, mirar más allá, signo de Pisces, definitivamente las Piscianas y los Piscianos no se van a equivocar con todo lo que intuyan, todo lo que tú intuyas, lo que tú sientas, lo que tú pienses, sobre cualquier circunstancia, así va a ser. O sea, hazle muchísimo caso a tu intuición, lo que tú estés sintiendo en esta época, el corazón, las corazonadas, la intuición, las revelaciones, los sueños, te van a estar guiando, te van a estar dando un norte, o sea, sí, uy, sí, como que sí. Hay una persona que ha estado hecha o ha estado hecho añicos por ti y lo vas a saber. Hay una persona que es orgullosa o es orgulloso y le ha costado mucho trabajo acercarse a ti. Veo que para las personas del signo de Pisces ha pasado que algunos han dejado a alguien en el pasado y que esa persona ha sido una persona compleja, pero es una persona que por más de que esté en otra relación, por más de que viva en otro mundo, en otra vida, en otro país, en otra ciudad, no te olvida, puede ser que le ha costado mucho trabajo dejar de quererte, pasar la página, podría ser que exista una mínima posibilidad de comunicarte con esa persona, pero igual es importante que tengas mucho cuidado. Vuelvo y te repito, el pasado pisado. Un movimiento poderoso a nivel laboral, a nivel financiero, una recompensa, una bonificación, algo demasiado importante viene a ser parte de tu vida en estos días. Que vas a decir, no lo puedo creer, un regalo divino, un regalo de Dios para ti. Es como que el ajedrez se mueve a tu favor, ese movimiento que se convierte en jaque mate para ti a nivel financiero, a nivel laboral y a nivel, como te digo, definitivamente de reconocimientos importantes para ti. Vamos a mirar también para las personas del signo de Pisces, que en esta época, en este presente, en este hoy están solitas o están solitos y a la orden que vendría a ser una energía especial para ti. Vamos a mirar. Piscianas y piscianos bellos en esta época, piscianas y piscianos bellos en este presente, en este hoy signo de Pisces. energías para quienes están solitas, para quienes están solitos, en este ahora, en este presente y en este hoy. Vamos a mirar. Signo de Pisces en esta época. Que estás solita o que estás solito. Vamos a mirar para mis piscianas y para mis piscianos desde el tarot de los cristales y de los ángeles. Vamos a mirar a mis piscianas y a mis piscianos bellos en este ahora, en este presente, en este hoy. Piedra Luna, signo de Pisces. Piedra Luna te dice que, mira, es que es muy, la verdad, me encanta por eso leer varios tarots, ¿no? Porque todos se sincronizan. Mira lo que te dice la Piedra Luna. Este cristal de los ángeles y de los cristales te dice que tu intuición va a estar muy agudizada. Ya te lo había dicho. Definitivamente vas a estar siendo muy consciente de tu yo interior. Así que te puedes fiar de él para tomar la decisión que tú quieras, pisciana, pisciana. Mira que el signo de Pisces en esta época va a estar confrontando un pasado que fue doloroso y que vas a decir, bueno, yo como que no sé qué hacer. Signo de Pisces, vas a saber controlar una situación. Acuérdate que pisciana y pisciano, por más que hayas querido en el pasado, también eres orgulloso, orgulloso. El jaspe amarillo te habla sobre controlar cierta circunstancia, cierta situación relacionada con alguien del pasado en donde es posible que algunos de ustedes pongan ciertas restricciones o pongan freno de mano. Es lo que yo estoy viendo. Acua, aura, signo de Pisces, que no tienes ahorita como ese afán o esa ansiedad de tener una relación. Te dice que sí, definitivamente hay una comunicación sana. Hay una comunicación clara, asertiva y diálogo de corazón a corazón que te vayan a ayudar a comprender, a ser comprendida o comprendido. Es decir, es como que se va a cerrar un capítulo en tu vida, como que a veces uno sale corriendo las relaciones y dice, bueno, pero como que teníamos que cerrar un vínculo, o sea, teníamos que cerrar una última conversación. Puede ser que se dé esto en la vida de algunas piscianas, de algunos piscianos. Vamos a mirar también para ti, signo de Pisces, para quienes están con el amorcito corazón, energías importantes desde el tarot de los angelitos. Vamos a mirar para ti, signo de Pisces, para quienes están con el amorcito corazón en esta época, en este, ahora en este. Hoy vamos a mirar, piscianas y piscianitos que están con el amorcito corazón en esta época, en este presente, en este. Bueno, vamos a mirar, signo de Pisces, te viene la carta de la curación. Veo que algunos de ustedes, puede que tú o tu pareja han estado enfermos de alguna circunstancia en particular y también puede ser que han podido ustedes superar o curar heridas relacionadas con desconfianza, con peleas, con roces innecesarios, con circunstancias que los han atraído ahí como de cabeza, como feo en la relación. Veo que viene la carta de la curación para purificarlos. Puede ser que los dos estén ahorita abocados a una terapia o están trabajando muchísimo, muchísimo en el diálogo y en la cercanía, porque veo amor. La carta del discernimiento tomando decisiones puede ser relacionadas con un cambio de ciudad, un cambio de casa. Importante que en esta época se pongan de acuerdo porque veo que vienen cambios para ti, para la persona de tu interés. Una renovación en la vida de ustedes dos, pero algo nuevo viene a ser parte de la relación. La perfecta armonía. Todas las parejas pasan por crisis. ¿Qué pareja no pudiera estar pasando por crisis? Esta carta de la perfecta armonía nos está hablando de que después de ciertas crisis viene voluntad, viene diálogo y viene desterrar cosas negativas, perjudiciales que en el pasado intentaron dañar un poquito la relación. Eso es lo que yo estoy viendo para ti. Signo de piscis a nivel de relación de pareja. Un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales. Antes de tomar decisiones aceleradas para algunos de ustedes, vuelve a pensarlo. No digas, no hables, piensa antes de actuar. Esto es lo que me están diciendo también las cartas, un mensajito desde el tarot de las almas. Tú ya tienes clarísimo que hay una persona, incluso en el ámbito laboral, que juega a la doble contigo, que es una persona bastante traicionera. Y de la misma manera, tú vas a estar tomando acción. El 9, el Arcángel San Miguel para ti. Te dice, no te preocupes, concéntrate en el resultado de lo que tú deseas a nivel laboral, sobre todo, y entrega a tus ángeles el arrepentimiento, la culpa o la inquietud por la envidia o por el desazón que pudieran estar sintiendo otras personas en esta época. Dirigido esto hacia mis pisianas y mis pisianos, que van a estar ahorita refulgentes, van a estar como una estrella, van a estar brillantes, descoyantes. La carta de la sacerdotisa del tarot del zodíaco nos habla, signo de Pisces, sobre escucha, sobre imaginación, sobre sensibilidad y sobre muchísima creatividad para ti en esta época. O sea, el signo de Pisces va a estar demasiado creativo. Ángel 50, Ángel 62 y Ángel 72, para que mires estos números aquí en Google como mensajes especiales de tus ángeles. Mira si de repente conoces una persona que empiece por D, una persona que comience por N, una persona que comience por I, una persona que comience por H, una persona que comience por M o una persona que comience por J, porque pudiera estar entrando a ser parte de tu vida energéticamente o desde ya hace un rato. Vamos a mirar también para ti, signo de Pisces, energías relacionadas con los signos zodiacales. Vamos a mirar Piscianas y Piscianos bellos en esta época. Piscianas y Piscianos bellos en este presente, en este hoy, signos zodiacales que van a llegar a ser de suma importancia para ti en esta época, suma importancia para ti. En este presente, vamos a mirar para ti, signo de Pisces en este ahora, en este presente, en este hoy. Puedes que te marque una persona del signo de Acuario, una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Tauro, una persona del signo de Libra o, ¿por qué no?, una persona del signo de Géminis. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles. Te quiero muchísimo. Signo de Pisces. Nos vemos pronto. Chao.